Amigos, si algo no le gusta a los panistas es que les digan la verdad. Señoras y señores, una persona que se encarga de hacerlo cada que tiene oportunidad y les duele, les duele bastante que se los diga exactamente ella, es Andrea Chávez. Una persona que incluso a través de sus contactillos ahí en el tribunal con el presidente del tribunal, amigo de Calderón, quisieron inhabilitarla para próximas elecciones para que pudiera ser candidata. Pues no han podido con ella, no podrán y señoras y señores, en el pleno de la Cámara de Diputados, justo en la discusión de esta iniciativa que se aprobó para que la Guardia Nacional tuviera presencia de la Sedena hasta una extensión de años más, señoras y señores, ahí le va, le va, fuerte, contundente, ¿cómo va Andrea Chávez? Ser nuestra democracia, ¿hay algo más civil que construir aeropuertos para detonar el desarrollo de nuestra nación? Aquí se quejan permanentemente de que no escuchamos sus puntos de vista, pero ¿cómo no los vamos a escuchar? Claro que sí, con mucha atención. Si fueron los reyes de la inseguridad pública, si multiplicaron como nunca los homicidios, si se hicieron de oro traficando con drogas desde el poder. Nosotros los hemos escuchado mucho tiempo, hagan hoy ese esfuerzo ustedes. Rompan su huelga o su flojera legislativa, pero no lo hagan por nosotros, escuchen a sus propios gobernadores, que ya es casi lo único que les queda. Y además esos gobernadores les están rogando que aprueben esta iniciativa. ¿Les suena al paro en Jalisco de Movimiento Ciudadano? ¿Les suena puro en Durango del PAN? O mejor, hasta una posible candidata presidencial de ustedes, María Eugenia Campos de Chihuahua. Pregúntenle a ella qué haría en Chihuahua sin la Guardia Nacional, en la Sierra Tarahumara o en Ciudad Juárez, cuando ocurrió el motín del Cerezo número 3 el pasado 11 de agosto, donde fue ella la que solicitó la intervención del Ejército de la Guardia y de la Marina. Así las cosas, señoras y señores, se los dijo en su cara, de frente, de frente, señoras y señores. Alfaro lo ha dicho. Todos, todos los gobernadores de la oposición han señalado y pedido, incluso el de Aguascalientes, Maru Campos, diferentes gobernadores del mismo Partido Acción Nacional lo han solicitado. Queremos que la Guardia Nacional, queremos que el Ejército venga, nos ayude, nos apoye en temas de seguridad. Entonces, ¿por qué se resisten? Sus gobernadores saben que la Guardia Nacional es pieza clave para robustecer la estrategia de seguridad, ya que el 25% de los municipios no tienen ni 10 elementos en sus policías municipales para salvaguardar la tranquilidad. Y de esos municipios, casi un tercio no tiene ni un solo elemento de policía. Pero si tampoco quieren escuchar a los pocos gobernadores que aún se atreven a portar las banderas de la oposición, al menos escuchen a la ciudadanía. Hoy la Guardia Nacional es una institución infinitamente más respetada por el pueblo de México que todos ustedes juntos. Y que toda esa policía federal que creó Felipe Calderón y que se terminó vendiendo, que se terminó, que terminó haciendo tratos, casi que con tratos, con los criminales a manos y a salud de Genaro García Luna, mano derecha de Felipe Calderón. De quien, por cierto, Andrea Chávez le mandó un duro, durísimo mensaje. Ahorita lo vamos a ver. Por lo pronto le doy la bienvenida a México es Noticia. Bienvenidos, gracias por su apoyo, un abrazo y un saludo para todos y cada uno de ustedes. Antes de iniciar le voy a pedir que me ayude apretándole a la manita arriba, suscribiéndose y apretándole a la campanita. Mi nombre es Víctor Rialpando y continuamos con la información. Vámonos con el otro extracto de video en donde Andrea Chávez, siguiendo con el mismo tema, pero ahora les mando un mensaje de lo que pasó en el sexenio de Felipe Calderón y que quiso continuar Enrique Peña Nieto y que así se la quisieron llevar, pero perdieron en 2018. Esos que sin pudor militarizaron al crimen organizado, escúchenlo bien, militarizaron al crimen organizado proporcionándoles armas de uso exclusivo del ejército a través de la operación Rápido y Furioso que inundó de balas y muertes al país con autorización de ustedes cuando estaban fraudulentamente al frente del gobierno federal. Si se les borró la memoria, le pueden preguntar por este tema a su amigo Eduardo Medina Mora, a Marisela Morales o Arturo Chávez Chávez, el procurador de Calderón, célebremente conocido por decir que a las mujeres en Ciudad Juárez nos mataban y violaban por prostitutas. Ese nivel de fascistas tenían dentro de sus propias filas, peor aún, dentro de su gobierno federal. Quizás lo olvidaron, pero la masacre de Villas de Salvarca en Ciudad Juárez, donde fueron asesinados 15 jóvenes estudiantes y deportistas a los que Calderón llamó pandilleros, se utilizó y se hizo justamente utilizando armas de uso exclusivo del ejército, precisamente procedentes de rápido y furioso. Tómala, tómala, así es como se les debe de hablar a esos lacayos de Claudio X González, esos que se creen dueños de la razón y de la verdad, que dicen saber lo que quiere el pueblo, cuando en realidad no trabajan para el pueblo, trabajan para unos cuantos que tienen diversos intereses y para ellos eso, ese grupito privilegiado es todo el pueblo. Pues no, señoras y señores, el pueblo de México ya confía mucho más en las instituciones. Esa policía federal que nos hizo incluso temerle, a los que nos tocó ver a la policía federal en acción, la veías pasar en varias camionetas, carros, lo que sea, y lo que hacías inmediatamente era meterte a tu casa, porque esa era la falta de confianza que le teníamos a la policía federal de Felipe Calderón, que sabíamos que tenían ciertos acuerdillos, por así decirlo, y que actualmente están siendo juzgados allá en una corte en Nueva York con Genaro García Luna. Pero bueno, todavía se atreven a hacerse los graciosos y a hacerse todavía los dignos para hablar de la constitución, y lo hacen de esta manera. Así lo dijo, señores y señores, pero fíjense nada más la cara que está poniendo hasta el mismo coordinador de los panistas, Jorge Romero, supo que eso estuvo pésimo, que eso estuvo muy mal de decirlo. Ve otra vez la cara, ahí le va. Mire. Lo voltea a ver, como de, ¿qué acabas de decir? Lo regañaron y gacho, señoras y señores. Al final tuvo que retractarse incluso el presidente de la mesa directiva, Santiago Krill, también perteneciente al PAN, pues tuvo que pedirle a este diputado panista, Santiago Torreblanca, que se retractara de sus palabras, que en la versión, esta versión que se llama estenográfica, o en la la versión de, por así decirse, como un libro de lo que sucedió dentro de la sesión de ese día, que se publica dentro de la misma página del Congreso, le dijo que tiene que sustituir sus palabras, en primera disculparse y retractarse, y todo esto fue a petición del mismo Gerardo Fernández Noroña, los mismos panistas hasta dijeron, oye, hasta nosotros sabemos que eso está pésimo, pero bueno, creo que representó muy bien el tipo de persona que son. Y tan mal se pusieron con lo que pasó que, pues andaban muy, 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 muy nerviosos, que en una conferencia de prensa, al truco, le salió lo Margarita Zavala, mire. No es agropista, no son un grupo, un grupo de autodefensas, de autodefensas, no son de autodefensas, es un grupo de, el crimen autorizado, no es. Bueno, pues aún no se le pueden trabar las palabras, o de repente incluso hasta irse las ideas, no digo, es normal, a todo mundo le pasa, pero bueno, 19 segundos de una joyita de una persona que se andaba tan en molestia, o tan nervioso por lo que había sucedido, que le salió un Margarita Zavala desde adentro del corazón. Pues bueno, hasta aquí dejamos el video, su opinión es muy importante y yo la leo en los comentarios, no se olvide que me ayuda bastante apretándole la manita arriba, suscribiéndose y sobre todo apretándole a la campanita para que le avise el YouTube cada vez que tenemos video nuevo. Mi nombre es Víctor Rialpando, esto fue México es Noticia, nos vemos en la siguiente. ¡Suscríbete al canal!